¡Activision presenta un gran éxito del pasado! Desarrollado por Vicarius Visions ¡Scrash Bandicoot! Desarrollado por Vicarius Visions Bueno, como ya sabéis, tenemos el primero Completamente hecho A más del 100% Al 102, si no me equivoco, podéis mirarlo como siempre en el canal En la lista de reducción, ¿vale? O en los últimos vídeos Así que, bueno, sin más Chicos, vamos a recordar aún más tiempos Venga, nueva partida Vamos allá, chicos A ver, al empezar partida nueva se sobreescribirá Tal, tal, vale, perfecto, venga, sobreescribir Bueno, vamos a ver todos los cambios Porque sinceramente no lo he probado, ¿vale? Desde que me lo he comprado, pues, como ya sabéis y ya lo comenté El 1, pues, ha sido el único que hemos subido al canal El 2, ni siquiera fuera de cámara, fijaos, lo probé Porque es que las primeras impresiones, digamos, pues Quería que fuese en directo con vosotros, ¿no? Para ver todos los cambios que han metido a este juego Que no son pocos Pero bueno, lo veremos Despacito, en cada capítulo Chicos, sin prisas No vemos aquí que Cortex cae a la isla, ¿no? Vale, un año más tarde Después de la primera entrega Vendría este, un año más tarde Cortex, para alcanzar toda la potencia Ya necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie Además del cristal maestro ¿Cómo vamos a conseguirlos si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie Tendremos que buscar Un enemigo ¿Y quién será ese enemigo, pues? Otro menos que Crash, ¿no? Nada menos que Crash Y su hermanita ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! ¡Hostia puta, tío! ¡Oh! Volvemos a los viejos tiempos, tío Otra vez, chicos ¡Oh! Oye... Hostia, para empezar la cámara está más Más lejana, ¿no? A Crash, tío Esto me gusta porque El manejo Se asemeja más al original, ¿eh? Referente al 1, tío Hostia puta Vale, vale, me gusta, chicos Bueno Pues empezamos A ver Estamos a mitad de la selva Tenemos que, según Coco, buscarle Una batería, ¿no? Para su portátil Por cierto El tema del manejo de Coco Como muchos sabréis Pues también está incluido en esta En esta saga, ¿vale? En la segunda y la tercera Como ya sabéis Que eso ya sí en el En el original En algunos niveles Se puede manejar Pero ahora es todo el juego En esta entrega La primera Como ya lo vimos Y en la tercera, ¿vale? Así que se ha añadido Pues está así o sí Tenemos también ¡Oh, tío! El deslizamiento Y salto, tío Esto me encantaba, tío Porque Oh, le da un toque Muy épico a Crass Esto, tío Hostia, tío He hecho en falta Los poderes Pero bastante en falta, tío Lástima que aquí no estén Si no me equivoco Estaban en el En el 3 Así que No os preocupéis Que el 3 también va a estar ¿No? Como ya lo comenté Así que Bueno, pues A ver qué podemos encontrar Chicos Se supone que esta fase Si no me equivoco Allá por el Año que se le este juego Pues era de A ver Si cojo la La cajita, tío Ahora, vale Esta fase, como digo Pues no era más que Simplemente una Una primera toma de contacto ¿No? Para ver cómo es El manejo El diseño y demás Esta fase, de hecho No cuenta ni siquiera Como gema Para conseguir Ya sabéis El toma de cajas Romper todas las cajas Y conseguir la gema Eso no cuenta Son 10 cajas, como veis Pero Ahora pasamos a la cámara del tiempo Donde Tenemos todos los niveles Veremos ahora esto más detallado Porque ¡Oh, cómo mola, tío! El diseño del El portal de niveles mola mucho A ver Vaya, vaya Pero si es Crash Bandicoot Bienvenido Siento haberte hecho venir Tan bruscamente Pero supongo que hubieras Rechazado una invitación Por escrito Necesito tu ayuda Hay 5 puertas a tu alrededor Detrás de cada puerta Hay un cristal bien escondido Cristales como este Tráeme los cristales Ah, vale Sí, los típicos cristales Vale, vale Eso es todo Estaremos en contacto Vale A ver La voz de Cortex Para empezar Me mola bastante, eh Se la han implementado Bastante bien, tío Vale A ver Pues a diferencia del 1 Ya veis que No es la típica isla, ¿no? Donde nos movemos Para elegir nivel Aquí es Un recinto, ¿no? Cerrado parece Donde Tenemos por cada mundo 5 niveles, chicos Tenemos este Tenemos Snow Go Tenemos este Este Y este Y este Cross Dash Y al completarlos todos Creo que vería un jefe Lo que no sé es dónde está Me parece que era subiendo por aquí Pero bueno Ahora no se puede Porque no hay Niveles completados Vale, con los cristales Bueno, pues vamos a empezar, chicos A ver Por este Toothlet Woods Tenemos gema Cristal Y reliquia Gema Por cierto Veo dos gemas Estaba la gema azul aquí Me parece Bueno Si os preguntáis Como siempre Si va a estar la serie Completa, chicos Igual que la primera Pues sí, vale Evidentemente Tanto la primera Como la segunda Y la tercera Van a estarlo La primera Ya lo está Que me trabo, perdón Y Bueno, pues No sé si este Este juego Trae más del 100% Con el tema de las reliquias Imagino que sí, ¿no? Porque al ser añadido nuevo Igual que el 1 Pues aumentará el El porcentaje Bueno Como mola, tío El diseño de los niveles Me encanta Hostia, tío El manejo Como he dicho antes Lo asemejo mucho al original Se maneja bastante mejor, tío Referente al 1, eh Hostia, tío Y esto ya, vamos Hace Épico completo, tío El El planchazo, tío El panzazo Hostia, puta Como mola, tío Vale Bueno La mecánica es simple Como ya sabéis Hay que Pasarse los niveles Consiguiendo El cristal Que es lo fundamental Para desbloquear Los niveles Y luego está la gema Que la gema ya sabéis también Se consigue al romper Todas las cajas Vale, pero Aquí hay varias Varios puntos A tener en cuenta, ¿no? A ver Enemigo, muérete Vale Esos son como ratas, ¿no? Y como digo Pues hay varios puntos Referente al 1 A tener en cuenta Chicos El hecho de romper Todas las cajas Aquí lo influye El morir Es decir Al igual que el 1 A ver Tenemos gemas de colores Que son 5 Vale Y al Intentar conseguirlas Pues La dificultad No es tan alta Porque podemos sacarlas Aunque muramos en el nivel En el intento, ¿no? A ver Aquí hemos acido Por cierto Como veis A una plataforma Que con el El planchazo Se abre Vale Esto Hay que usarlo Varias veces También en ciertos niveles Porque Se descubren Rutas nuevas ¿No? Así que Me gusta Me gusta bastante El juego De lo que hemos visto El diseño Tío Está muy currado La verdad Las tortugas Tío Mira que guay Hostia puta Hay tortuguita Que bien te ves Tío A ver Déjame Saltarte por encima Venga Sin pincharme Por favor Ya van más pinchos Tío Encima Joder Ahí estamos Vale A ver Recuerdo que también El tema de la dificultad Iré comentando ciertos detalles Vale Por encima Voy jugando Porque Recuerdo que este juego No era tan difícil Como el anterior Era algo más sencillo Eso sí Tiene niveles que también son Altamente complicados Pero El hecho de ya Pues conseguir Todas las Las gemas y demás Pareció Mierda Joder No es tan difícil Como el 1 A ver Ahora como llego ahí Tío Ah vale Perfecto Veis Fijaos El tema del deslizamiento Tío En algunos puntos Donde Bueno A lo mejor Hay cajas altas A lo mejor Hay obstáculos Que están Están bastante más altos Y de un simple salto No llega a crash Pues Con el deslizamiento Se supone que saltamos Más alto Como veis Y podemos Recorrer distancias Más largas Vale Aquí por ejemplo Saltando por encima Podemos llegar a esas cajas Vale Bien Perfecto Muy bien Venga chicos Vámonos que nos vamos Vámonos Con la nostalgia otra vez Es que como mola tío No me canso de jugar a estos juegos Como mola tío Y nos queda el mejor El 3 Pero bueno Vale Ruta completa Perfecto Con todas las cajas Vale Me estoy fijando que El total de cajas También aparece aquí Cosa que en el original No pasaba A ver Checkpoint Vale Tortuguita A ver A ver que me da tío A ver que me das Venga fuera Vale Es que no sé O soy yo O Les han puesto como más iluminación Tío Más Más tuning Las han tuneado tío Porque se ven como más Más chulas Más guays Con más iluminación Como mola tío Serán para los ciegos Supongo Vale A ver Bonus Típica Plataforma de interrogación Con bonus Vale Aquí por cierto Otro detalle Referente al 1 No hay Máscaras Chicos Máscaras Me refiero a las que Al conseguir 3 Nos mataban bonus Ya sabéis Las máscaras Creo que era De la novia de Crash De De Nitrus Brío Y de Cortex Os acordáis ¿Verdad? Que luego nos mataban bonus Pues aquí no Aquí el bonus Está directamente puesto Y se ve a la legua ¿No? Como veis Así que eso También pues Quita un poco De dificultad Al juego Porque conseguir Esas máscaras Y luego completar El bonus Era Era jodido Ya lo vimos En todo el juego ¿No? Pero aquí no Aquí La cosa cambia No me gusta eso Vale Mierda Eso no me gusta Joder Tortuguita Venga Vale Cajitas Por aquí Muy bien La máscara A ver esto Nos lleva A un pozo Vale A ver esto ¿Cómo era? Hay que matar Ah vale Sí A las ratas estas Perfecto Venga ratilla Fuera Vale Aparece un champiñón ahí Lo que sea eso Y podemos subir A ver Creo que Hay una caja ahí arriba Sí ¿Cómo se llega? Pues muy simple Saltando por encima De la La tortuga Vamos a ver si nos deja Tortuguita Venga ven Ven aquí Ven aquí Ven Eo Ven Que salte por encima Ahí estamos Vale Me gusta Me gusta Chicos Me gusta todo esto Me gusta mucho Quiero ver ya el resto de niveles Tío Hostia puta El nivel de hielo Mira que me gustaba ese nivel Tío Y me parece que es el segundo Me encantaba ese nivel Tío Estaba Muy pero que Muy bien hecho Y en este remake Puf La emoción va a ser épica A ver Ahí estamos Vale Tenemos El tope de cajas Perfecto Mira Ahora típica fase Que al acabarla No está en el El total de De cajas Y si las rompemos todas Hay gema Vale Con el cristal Perfecto Bueno Pues venga Me gusta Chicos Me gusta bastante Como han Puesto el El diseño De los niveles Yo soy que es el primero Veremos a ver Los demás La cámara del tiempo Vale Se saca El cristal del culo Tío Que me cuentas Crash Hijo Y la gema De la boca Tío La reliquia ¿De dónde te sacas? De los pies De las uñas De los pies Joder Que guapo Que guapo el baile Tío Muy bien Crash Sabía que podía contar contigo Ahora escúchame bien Es difícil mantener estos hologramas En el curso de mis estudios intelectuales He descubierto una fuerza que amenaza Con destruir el mundo Los cristales son la única forma de detenerlo El destino del mundo está en peligro Es imprescindible que me los entregues A mí Estás ahí Crash 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 Estás ahí Crash Estás ahí Crash Hostia puta Es verdad Madre mía tío La hemos dejado colgada La pobre Coco Nos va a odiar chicos Si no aparece para manejarla Ya sabemos por qué es Porque Crash es un poco Un poco lento La hemos dejado ahí La pobre Coco Buscando Madre mía tío Buscando la La batería Vale A ver Nivel 2 No Vamos a ver Nos queda algo aquí Nos queda La gema Fijaos que ya está La gema gris Y otra más Que es la azul Pues vamos a intentar sacarla chicos El tema de las reliquias Por cierto Si os preguntáis Que va a pasar con ellas Si se van a sacar Pues sí Igual que la entrega anterior En esta pues Conseguiremos Primero todas las gemas Las reliquias Perdón Los cristales Y luego ya las reliquias Chicos Lo último vale Dado que es lo más difícil De sacar Pues lo dejaremos para el último Y por supuesto También miraremos El final alternativo Que como el 1 Pues también Este trae otro vale Así que Bien La gema azul ¿Cómo se conseguía? Ojo porque esta Esta gema no es Como las demás Esta gema se conseguía Si mal me recuerdo Vaya pues Completando el nivel Sin romper Ni una sola caja Un poco exquisita ¿Verdad? Desde cuando una gema Se consigue así tío Sin romper Ni una sola caja Ah telita También con la gema Hostia puta Bueno Pues nada Completarlo sin más Sin romper cajas Chicos Vamos a ver He hecho en falta Si veis el que Ahora mismo Que no estamos rompiendo Ninguna caja Cuando Acabemos el nivel Que le caigan todas encima A Crash Como en el primero ¿Os acordáis? Menudo Baño de cajas Tío que se llevó Joder Hostia puta Estaría guay aquí eso tío Pero en fin Venga A ver lo que tardamos En sacarla Oh oh Pero yo aquí no voy a pasar Sin romper una caja tío ¿Verdad? A ver Hostia puta tío Vale Mira Encima el checkpoint tío Rompo también Venga Joder Ya no vale tío A ver Ya no vale Chicos Es que si que es exquisita Esta Esta puñetera gema Dios mío En fin Vamos a repetirlo Venga A ver Salta algo Que salta tío Oh Nitros Ayudas a Cortex A reunir cristales Y de paso Has encontrado Una gema Interesante Bien Bien Crash Que sepas que Mientras estés aliado A Cortex Serás mi enemigo Y haré lo que sea Y haré lo que sea Para detenerte Si tanto te preocupa El destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los cristales Si consigues las 42 gemas Las usaré para apuntar Un rayo láser Que destrozará Cortex Y la estación espacial Que ha construido Hasta entonces He de usar todas mis fuerzas Para detenerte Puto loco tío Venga ahí con tu locura A otra parte Vale A ver Ya no tenemos un enemigo Tenemos dos Joder Hostia puta tío Bueno Que majo ¿no? Este nitrus tío Esa vocecilla Esa carilla tan épica En fin Vamos para allá chicos Otra vez A ver si la sacamos Venga Maldita gema Sin romper ni una caja Tío Es que como digo Es la única ¿no? Porque no sé si había más cajas Que el Más gemas Perdón Que al querer sacarlas Haría falta Pues pasarse el nivel Sin romper una sola caja Creo que no Era este Esta la única Pero bueno Vale Vale Es que me sigue flipando El El deslizamiento tío Cuidado si me caigo Por hacer el gilipollas Vale Me encanta Es que es Increíble tío Es acojonante tío A ver Venga Tortuguitas Una por aquí Y otra por aquí Vale Bonus Fuera Cajitas Nada Cajitas caca Crash No las rompas A ver Hostia puta Como pasa sin romper una caja tío Que locura ¿no? A ver Ahora Mira Perfecto Vale Uff Me las he visto negras ahí eh Para Cruzar sin romper una caja tío Venga A ver Saltito Saltito Cuidado Tortuguita Vale Vamos ahí Tío O me fallara memoria O aquí en el original Podrías hacerme un salto Y quedarte aquí Para Digamos Cruzar esta Este foso Sin caerse tío Pero es que aquí no se puede A ver A ver Vale Si Es que no se puede llegar Fijaos Yo creo que eso lo han cambiado ¿no? Le han metido ahí como más relleno Al Al escenario Y no se puede A ver Es que si Si Por más que lo intente No se puede tío No se puede Bueno Si Nada Chicos Bueno Si pero es un detalle curioso ¿no? Ahí se puede quedar uno En el original Y Cruzar Sin caerse al foso Pero bueno Tampoco es un detalle Sin importancia Que nos quite el sueño Digamos Así que Fin del nivel Perfecto A ver esa gema ¿Dónde está? Oh mira Aquí está tío Oh Es curioso ¿eh? Ver cero cajas Y gema conseguida Tío Que bonita ¿eh? Hostia Venga Pa' mi A ver ahora ¿De dónde la sacas? Crash Esta gema Igual se quita un ojo Y la saca de ahí ¿No? ¿Os imagináis? Vamos a ver Porque ya de crash Sabes que me espero Cualquier cosa tío Vamos a ver A ver De la oreja tío Pero ¿Qué oreja tienes crash? Para que te Ahí cojan tantas gemas tío Hostia puta Más que una oreja Tío Es un baúl tío Madre de vida Bueno Vale Nivel completo Chicos Nos queda la reliquia Ya se conseguirá Vale Así que Siguiente nivel Snow Wow Tenemos Dos gemas Igualmente El cristal Y la reliquia Vale Bueno Hay niveles que solamente Traen una gema A diferencia de estos dos Pues uno trae la gema azul Y este la roja Vale La roja Si no me equivoco No se puede sacar ahora Así que ya la conseguiremos Por supuesto Igual que el uno Había Otras gemas Que En la primera pasada No se podían sacar Aquí es igual Vale Así que Nivel de hielo tío Hostia puta Como mola tío Mira que me gustan Estos niveles tío Oh tío Crash Joder Que emoción tío Vale A ver Venga La musiquita tío Es épica Oh pingüinos Venga A la Antártida A jugar Espera 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 Aquí Crash Está patinando Vale Ahí Vale Esto era cojonudo Para romper Estas cajas A ver Vamos ahí La TNT Cuidado A ver TNT Por favor Explótate Ahora Vale Bien Como mola tío Las focas Mira mira Que bien están hechas tío Me encanta tío Es que no puedo decir otra cosa Me encanta Vale A ver Oh Tenemos fase lateral ahora Con pingüinos Y más obstáculos Imagino Bueno a ver Hey pingüino Que bien te ves tío Han pasado una fecha de años Y sigues igual Hostia puta Hostia Esto Uy 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 que mala sangre tiene esto tío Vale cuidado Hostia puta tío Vale a ver esto Esto cuidado Que nos hace un sandwich A Crash tío Un sandwich Con la máscara Y todo eh Vale a ver Oh A ver un momento Aquí encima A ver Si tiene que ver una gema roja Mira fijaos La veis verdad Pero A ver Está más alta que en el original Tío En el original se veía directamente desde aquí Y de hecho Había un No sé si era un fallo del juego Imagino que sí Porque Se podía conseguir directamente Sin pasar por arriba Vale Es decir Haciendo un movimiento ahí Mazo de raro Una movida ahí Muy loca pues Se podía conseguir Y era A ver Vamos a ver Era saltando Y haciendo el panzazo a la vez tío Pero Era mazo de chungo conseguirla Pero bueno Se podía sacar así Si lo queréis mirar Pues En la descripción Mira Os dejo un enlace ¿Vale? Para que A un vídeo Donde Bueno Podéis ver Que esa gema Se podía sacar Y así comprobáis que La ubicación de la gema Está un poco más baja Eso imagino que la han cambiado Para que no se pueda sacar De esta forma Pero bueno Vale Al bonus Venga A ver Au Au Crash Tu cabeza tío No rompe la caja ¿Por qué? Vale a ver Plan B Ahí estamos Crash aquí tiene soluciones Para todo tío Para todo Qué majo es este crash tío Muy bien Once vidas Perfecto Aquí las vidas Son más fáciles Conseguirlas Y perderlas No son tan Tan fácil Como en el uno Como lo era en En el uno Vale Tenemos el 4% 4% Con dos gemas Conseguidas Y un cristal Bueno Vale A ver Venga Hacia abajo Uy Uy Tío Pensaba que me mataban Tío Por el sonido Tío Hostia puta Pensaba que no era por aquí Joder A ver A ver Que aquí me caigo Tío Aquí me rompo una pierna O algo Cuidado Vale vale Pingüino Pingüino Venga Puñetas Boing Boing Una vida Y doce vidas Vale Bien Quiero estar rico Muy rico Muy bien Para nosotros Ya tenemos dos Perfecto Uy 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 Casi me da Oh ¿Y esto? Cajas transparentes Hola cajas ¿Cómo es activo tío? A ver Creo que encima había Un interruptor Creo que lo he visto Está aquí A ver Venga foca A bailar A ver Debe estar aquí encima ¿No? A ver Ahí está Mira ahí está Está un poco Jodido de ver Pero En el salto Llegamos ahí Vale Son estas ¿Verdad? Ahora sí Una vida Muy bien Otra más Para el bote Vale A ver Cuidado Cuidado A ver foquitas Venga Venga Pasarte largo Gracias Fijaos Es que se queda Hasta la suela De crash Es que Es flipante Lo que han hecho En el juego Joder Como mola Me encanta Es que se ve Que leucinas Estoy flipando En colores Vale Dos cajas Mira justo las Que están aquí Perfecto Una por aquí Y otra Por acá Y tenemos Gema A ver Ahí Gema Bien Nos falta una Que es la roja Pero Ya se conseguirá Chicos Vale En otro En otro momento Lo que no me acuerdo Es como llegar ahí Pero bueno Ya lo Investigaremos Hay cosas que Ahora mismo No recuerdo Pero quizás Al ver ciertas pantallas O ciertos niveles Pues me van viniendo Recuerdos De como sacar Ciertas gemas Y demás Vale Niveles ocultos Que por cierto También hay en este juego Vale Hay cinco mundos Pero hay uno secreto Es decir Tenemos treinta niveles Vale Toma ya La gema Tío Joder Que guay Crash Tu estómago Tío Como mola Es épico Sacas gemas Sacas reliquias Tío Sacas de todo Joder Es un todo a cien Hostia puta Es un chino Madre mía Crash en sí mismo Es un chino Tío Es un todo a cien Vale Bien Tenemos esta Con una gema Un cristal Bueno Dos gemas Veo ahí Y la reliquia Vale Venga Allá vamos chicos Creo que este nivel Era el de agua Vale Digamos que en esta saga Pues hay niveles de todo tipo Vale Tenemos niveles de hielo Niveles de agua Niveles de rayo También Si no me equivoco Nivel de oscuridad Y nivel de De mucha luz Si no me equivoco También me parece Con lo cual La amplitud que hay En estos niveles Es genial Porque Le hace el juego Más épico Si cabe A ver Este Si nivel de agua Vale Vamos a ver Con plataformas Y todo Que guay Ah que se caen Hostia Fijaos La cascada Que guapo Tío Como mola Hostia tío Vale A ver como era esto Vamos a ver Au Mascarita Au Somos Invencibles Vamos ahí Vamos Ahora que nace Como el mundo Tío Vámonos Au Se quita tío Eso Mierda Vale Veo un contador abajo Hostia Esto es para conseguir Unas gemas ¿No? Creo Pero Hostia puta Esa gema Era difícil de sacar Porque había que Completar el nivel Antes de que se acabe El tiempo Sin que nos maten Pero bueno Ya se conseguirá Chicos Vamos a ver Si podemos Lo termino Pasar el nivel Lo mal y corriente Si se acaba el tiempo Tampoco pasa nada Porque Se puede repetir Plantas carnívoras Cabronas Fuera No me comáis A crash Pobrecillo Vale Venga El bonus A ver A ver A ver A ver Que me caigo Vale Vale Veo por cierto Que el tema De los saltos No es tan Tan exagerado Como en el 1 Tío Porque Acordaos que Bueno Hubo infinitas muertes Que Por culpa de los saltos Nos Nos caímos Perdimos ahí Miles de vidas Tío Por culpa de eso Pero aquí no sé Los veo más Los veo bastante mejor Los saltos No hay que saltar Con tanta precisión Y tanta exactitud Sin caernos De momento De momento Luego sea que eso Cambie pues Es otro mundo Pero La primera impresión Que me da Si es Que los saltos Pues no son tan Exagerados Vale Tenemos Mira Gema azul Nos montamos Chicos Venga Si Por que no Aupa Crash Vamos a ver Esto era para coger Otra gema Creo Si Míralo Hostia Tío Pero es un Subnivel Bastante más complicado Vamos allá A ver Mira Un trofeo Un diamante en bruto Vale Bueno Ahora que hemos conseguido Un trofeo Chicos Comentar que El platino Va a estar Vale Ya sabes que Del 1 Lo sacamos Del 2 También va a estar Vale Uy Esas cajas Ahí Malamente Que las haya puesto Es un poco A ver Hostia Me voy a caer Tío Voy a ahogar A Crash Míralo Tío Madre mía Antes de ese hablante Me caigo Tío Hostia Puta A ver Vamos allá Chicos Venga Podemos hacer eso A ver Vale 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 Ay Tío Llegaba Ahí Llegaba Tío Ya empezamos Hostia Puta No me quiero cabrear con eso Pero es que Como había muchas Hace muchas muertes Tío Es inevitable El no cabrearse Joder Vale A ver Ahí estamos Y el hipopótamo Qué majo Ay que te hundes Tío Hostia Crash Tanto pesas Tío Para hundir al hipopótamo Hostia puta Como engañas ¿No? Vale A ver Una prueba ¿Pero qué? Pero quieres saltar encima de la caja Tío ¿Qué cojones? ¿Qué mierda ha pasado ahí? Tío Hostia puta Tío Otra vida ahí perdida A ver No me convence ya esto No me convence Chicos No me convence A ver Vale Plantita Fuera A ver ¿Cuántas veces voy a tener que matarte Hija A mí de mi vida? Vamos a ver ¿Veis? Pero Qué falso tío Se me subo encima de la caja ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué locura es esta tío? ¿En serio? Crash Me estás dejando un ridículo tío Joder Venga La cuarta no pasa chicos De la cuarta no pasa No pasa porque si no me cago en todo Básicamente Si no matan ahí otra vez tío Vamos a ver Venga ya Uf Nos invade la desesperación eh En el cuerpo Hostia puta A ver si no muero otra vez Vamos a ver La planta la mierda ya A ver Uno por aquí Ahora sí Hostia pero Lo veo Un poco difícil ese salto eh A ver Vamos ahí Cuidado Ahí estamos Vale A ver Otra vez la moto acuática Vale Venga Con cajas Cajas transparentes ¿Cómo activo yo esto tío? Au 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 A ver bombas Bonitas Dejadme Ah mira aquí está la Cuidado cuidado Uf Quieto quieto Vale crash Aguanta Aguanta No 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 tío Pobre crash tío Oh menos mal que está aquí el checkpoint Joder Vale a ver Venga ya tío Pero como me da Tío que falso Me desespero ya Me gusta Muy bien Eso no se pierde La desesperación El crash Joder hostia puta Venga ahora paso por el medio Ahí Uy tío Y ahora volver Ahora toca volver Me va a dar Uy tío Vamos crash A ver Las cajitas Del demonio Venga Otra vida Otra más Y ya está Vale a ver A ver si paso por el medio No 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 Vale a ver Gracias Déjame pasar Bombas Muy bien Vale Oh veo dos plantas A ver Pero como llego ahí tío Igual no lleva esto No Ah no Ah son de pega Esas plantas Que guay Ahora ya os quedáis Hermosas Vale El cristal Cristalico Perfecto Mira tío Mira 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 Ya empezamos No 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 Esto no ha mejorado chicos Esto no ha mejorado Ni de coña vamos Ni de coña Ahí se ha visto eh Ahí se ha visto tío Que los saltos no mejoran Como cojones me he podido caer ahí tío No lo entiendo Vale a ver si puedo pasar Ahora vale Joder Vale a ver Que te olvide la caja Crash hijo Ahí estamos Vale por el medio No 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 Madre mía tío Hostia puta Habéis visto que suerte Por favor Hostia Ahora me va a matar No se como tío Vale a ver Crash Un salto tan fácil tío No te puedes caer ahí No me jodas Otra vez A ver Uno por aquí Y otra por aquí Mira tío A punto A puntico tío De caerse Crash Cámbete las botas tío Porque esa vamos Resbalan como Su puta madre Con perdón Vale a ver Bien 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 Vamos ahí Bien Cajita por aquí Bomba afuera Ahí está Venga Ahí tenemos el total de cajas Chicos Perfecto Todas las cajas Ahí estamos Oh plantica A ver Detrás está el fin del nivel Vamos a ver ¿Qué hacemos contigo? A ver Hace puñetas Vale Eso es Gemita rica Otra más Tenemos tres ¿No? A ver Bueno cuatro Porque hasta que no Salgamos al Al menú principal Esa gema no cuenta Al vestíbulo Vaya No cuenta Vale Pues podemos hacer dos cosas Chicos Dos cositas muy majas Muy molonas Muy guays O bien repetir el nivel Para sacar la otra gema O bien ir al por el siguiente nivel Cosa que vamos a Yo creo Hacerlo primero Vale Vamos a entrar Y vamos a sacar la otra gema Que nos queda Vale A ver si la conseguimos Que va a ser un poco Un poco rollo Porque hay que pasar ese nivel Sin morir Ah mira Ahora lo escupe el cristal Tío Y la gema también Hostia Anda que guay Mira tío Lo mismo es a sacar el cristal De la espalda Que de la oreja Que del culo tío O del estómago Que guay Si No es claro tío Necesito conservar energías Estaremos en contacto de nuevo Cuando consigas el quinto cristal Ah Y el cuarto que No te interesa el cuarto O sea El tercero se pasa al quinto tío El cuarto parece que no me interesa Vale no Vale no pasa nada Chicos Venga Vamos a conseguir ahora La otra gema A ver Vamos a guardar primero A ver Vamos a guardar aquí Vale A ver si no me lío Con el tema de guardar Porque en el uno Ya sabéis que En varias ocasiones En lugar de guardar Cargaba partida Y me daba un por culo enorme Pero Esta vez Me aseguro bien De guardar Correctamente Vale He hecho falta por cierto A ver El manejar a coco tío Como Igual hay que pasarse Algún nivel Específico Algo El primer mundo A lo mejor Bueno Ya lo miraremos Tampoco hay prisa Chicos A ver Como se consigue Esta gema Eh Si pues Tenemos que Llegar a la moto acuática Lo más rápido posible Y cuando aparezca El contador de tiempo Pues antes de que se agote Acabará el nivel Así de simple Lo que fallamos Seguramente es en la práctica La teoría está Está clara Pero en la práctica No sé yo Vamos a ver Venga Lo más rápido posible Vamos allá Vale Checkpoint A ver No están Un minuto Perfecto Venga pues A toda hostia Vamos allá Más caras Eso es Venga Que me van a hacer falta Vale ahí Vamos ahí Crash Venga Vamos ahí Venga Que le empuje a alguien Por detrás Por favor Vale Vale ahí Vale ahí Vamos A toda hostia Por favor Que no me mate nadie Vamos crash Tú puedes Vale ahí Vale ahí Vale ahí No llego Uy Vale Vale Aquí el checkpoint Es tontería cogerlo Vale Porque Si morimos El límite de tiempo Desaparece Vale Vale ahí Vale ahí Vale Vale venga 25 segundos Vamos crash Tú puedes Ánimo tío Vamos 20 segundos Hostia puta Ah no Si ya está aquí ¿Qué? Joder 15 segundos Tío Que pasada Vaya Joder Que guay Tío Que guay Crash Muy bien Así me gusta Buen trabajo Bueno Hostia puta Pensaba que era más largo El nivel Tío Madre mía Tío En fin En fin Ya la tenemos Chicos Vamos a poner El siguiente nivel A ver que nos toca He hecho en falta El nivel del oso Tío En este juego Creo que estaba El nivel del oso Que montamos Un uso Un uso polar Era la hostia Ese nivel La verdad Me lo pasaba pipa Tío Jugando ese nivel El osito Toma ya Toma ya Ahí lo lleváis Toma ya Toma que chulo Mírale Toma ahí Vámonos ahí Toma Se queda tan ancho Madre mía Crash Tío Vale Siguiente nivel Chicos The pitch Tenemos Una gema Un cristal Y la reliquia Vale Este nivel Es algo más sencillo Porque hay una gema Solo Muy bien Adentro en todo el mundo Chicos Vamos allá Que tenemos Pista Rompe las cajas selladas Con una plancha certera Una plancha Pues que me dejen La plancha Tío ¿Dónde está la plancha Esa? Vale Me imagino que será Con Con el El pasazo Chicos Estaba de coña Evidentemente Vale Pero En fin El humor Ya sabéis que Es lo que más Vale Bien Lo que más gracia hace A ver Venga Vamos ahí Toma ahí Conténete incluido Muy bien Vamos ahí Bien Otra máscara Joder crash Madre mía tío Lo va a sopetar En este nivel A ver Por aquí Por aquí Ahí va Hay dos caminos Hostia ¿Cuál cojo tío? Pues cojo este mismo A tomar por culo Luego creo que Hay que dar la vuelta Eso es lo que me da miedo Vamos 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 A todo Hostia tío Este crash Está armonao Hostia puta Vamos Ah mira Ahí está el cristal Si no me equivoco A ver A ver Pajarraco Venga Fuera Por favor Ahí está el cristal Perfecto Chicos Lo tenemos Vale Si seguimos A ver Uy Este que lleva encima Una radial tío Pero quién Va ya entiendo Vale Quiere que salte por encima Para que me coma La radial en el culo Tío Pero Toma Ala ¿Para que cortes el suelo Hijo? Mira que maja Esa tortuga ¿No? Con radial por encima Tío Para que salteemos Y nos corte ahí Todos los pies Pues no me da la gana Vale Hace falta volver Con cuidado Porque ahora Evidentemente Uff Los fosos Van a estar Esperando para perder Una vida Hostia puta Pero Vale a ver A ver A ver Miedo me da Miedo me da Tío Odia bastos niveles Por eso Vale venga Joder Que maja La ratilla esa Que me quito una máscara Hostia puta Ya te pillaré Vale a ver A ver Otro Uy tío Vale otro Cuidado Es que está a punto de caerse Es que no me lo creo tío Eso sigue fallando Vale aquí Más tortugas Con radial Que majas tío Te hace puñetas Vale a ver Checkpoint Vale Estas tortugas Están de mantenimiento Porque joder Con la radial encima Estarán ahí Observando A ver si hay Algo que se pueda romper O cortar Vale Vida por aquí Otra por aquí Otra vida más Ahí estamos A ver Pajarraco Ven aquí Uy que mala hostia Tienes No El pajar Fijaos que mirada Tiene tío Que penetrante Que miedo tío A ver Me resultas violento eh Pajarraco Venga Fuera Vale a ver Tortuguita Fuera Vale ahí Venga A bailar un poco A ver Otro foso Vamos a ver Echón falta tío Si saltarán Encima de las De los laterales Pero en fin No se puede por nada Oh Bonus Mira Toma Muy bien Crash Eso está muy bien Tío A ver Vale ahí Vale a ver Esta caja se rompía Con el panzazo ¿No? A ver Vale De acuerdo Perfectamente Muy bien chicos Es que mola mucho El panzazo eh No solamente lo hace Con estilo Sino sirve Para estas cosas Para romper cajas Ahí de metal O más duras A ver ¿Y esto qué tío? ¿Cómo rompo eso yo ahí? Vale a ver Hostia puta ¿Cómo era esto? Esto es trampa Esto Esto incluye trampa Vamos a ver Porque No 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 ¿Qué mierda tío? Casi me caigo ahí Vamos a ver Se supone que esas cajas Estaban transparentes Como hemos visto ahí El interruptor Está aquí Personalmente Mira esta La activa también Pero ¿Veis? Aquí está la trampa ¿Veis? Si saltamos Sobre las tres cajas Y la rompemos Según bajamos Pues Después No hay forma de subir Con lo cual Al bajar simplemente Pues Saltamos en una Sin romperla Y ya está Porque si no Luego como digo Es imposible subir Pues ahí Ahí estamos Vale Vale Bien Venga otra vida más 23 Milas Muy bien A ver Otra cosa Vamos Venga topillos Ahí estamos Mira El total de cajas Chicos tenemos La cosa va muy bien A ver Tortuguita Venga afuera A topillo Le pisamos ahí un poco La cabeza Y tenemos gema Tenemos gema Vale Estupendo Chicos Otra más tenemos Tenemos cinco Y con esta seis Bueno Va muy bien la cosa ¿Verdad? Vamos a guardar Y ya vamos a Cortarlo aquí Chicos En el siguiente capítulo Haremos el último nivel De este punto Y luego el jefe Que no me acuerdo cual era Ahora mismo sinceramente Pero Lo veremos Vale El tema de jefe Es que quizás Este un poco Olvidadillo De cuáles eran Pero lo veremos Por supuesto En fin Si podéis evitar Decirme cuáles son Chicos los jefes Pues mejor Vale Si Bueno Me lo decís Tampoco pasa nada Pero quiero verlos yo Para no enterarme De que jefes son Antes de verlos Evidentemente Ole ahí Toma ya Ole ahí Como mola Ese movimiento Tío Es que se picó Me encanta Vale Nos quedaría Entonces este nivel Chicos Crash Das Para completar El primer mundo Perfecto Bueno pues Nada más empezar El siguiente capítulo A ver Guardar Si Vale Nada más empezar El siguiente episodio Pues lo haremos Chicos Vale Luego Venceremos al jefe Ya veremos quien es Por supuesto Así que Bueno Espero que os haya gustado Este primer capítulo Me deis al like Comentéis Chicos Suscribiros Si no lo estáis hecho ya Vale Así que un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima Hasta la próxima